Tendencias para la nueva temporada, todo sobre baños, cocinas, interiorismo general, colores muy importantes, texturas y materiales. Todo esto lo voy a explicar hoy. Hola, buenas tardes a todos, soy Rúdica Benedict, bienvenidos al canal. Las nuevas tendencias vienen cargadas con muchísimas novedades. Ya somos más de 1.150 pasajeros que viajamos por el mundo del interiorismo de lujo, redecorando el planeta. Os doy la bienvenida a todos porque hoy os tengo que hablar de las tendencias para este nuevo año a nivel de colores, texturas, materiales, cocinas y baños, por ejemplo, muchas cosas que contaros. Y seguramente algunos de vosotros ya tenéis mucho conocimiento del mundo del interiorismo de lujo porque estáis suscritos al canal. Y cualquier duda que tengáis sobre un proyecto que tenéis en mente, ¿por qué no me mandarme un mensaje a través de Instagram? También ahí estoy encantado de ayudaros. Pero vamos a centrarnos en las tendencias. Primer tema, los colores. Seguramente os habéis dado cuenta que en el mundo del interiorismo ahora estamos utilizando muy poco color. Los espacios vienen con tonos muy brutentes. Hay muy pocos contrastes. Poco a poco vuelven los contrastes, pero aún así estamos como muy al principio. Antiguamente vimos casas muy dramáticas, con mucho blanco y negro, con mucho rojo, azul. Todo esto a cambiar. Ahora sobre todo estamos viendo colores pastel. Blanco siempre es el hilo conductor. Lo hemos visto, por ejemplo, en las cocinas y baño. Es un color ideal para espacios funcionales. Pero para, por ejemplo, comedores, salones, ahí ya podemos agregar un poquito más de color sin pasarnos. Ojo, tonos pastel. Esto es lo más importante. La geometría vuelve en los estampados muy poco a poco. Realmente estamos andando a un paso muy lento. Los comedores con mucho color, lo hemos visto aquí, siguen de plena tendencia, pero a lo mejor ahora con algo menos de color no vemos tantísimo contraste. El blanco como hilo conductor, como os dije antes, pero para los espacios muy funcionales, sobre todo, tipo lavallero, cocina y baño. Suelo. Los materiales. Muy importante. Materiales nobles, madera sin lacar. Ojo, todos los materiales en su estado natural. Nada de color. También el mobiliario viene muy ligero. No vemos estos muebles tan recargados, tan lacados, con tanto color. Estamos como entrando en una fase zen, que las casas tienen una decoración casi silenciosa, muy prudente. Cocinas. Si hay un espacio dentro de nuestra casa que se ha convertido en el centro, esto es sin duda la cocina. Aquí os dejo un vídeo sobre tendencias de cocinas y ahora estamos viendo que las cocinas sobre todo vienen con electrodomésticos inteligentes. Esto es una parte muy importante en el trabajo de diseñar interiores.